Bueno, y eso me recuerda cuando llegué a Colombia, esa francochada y esa rumba con el chico. Yo venía de Nueva York, donde los amanecederos son por allá de Fusónaro, que cuando uno sale después de ese sol, uno se siente Drácula. Irá, pero cuando te pongo a su fin, donde Humberto Corredor, ahí es Queen también. En el abuelo machanguero, la primera vez que yo me amanecí en Cali, y yo vi que sobre el cauga salió la lucha, salieron los areneros, los pescadores, Dios mío. Esto es demasiado. Entonces, tocamos en Huachito empezando la fe de la mañana hasta las ocho. Y después la rumba era en mi casa, que yo le decía la casa del ritmo. Por ahí pasó Héctor Laó, por ahí pasó Andy Montañez, Pink Con de Rodríguez, Yo Cuba, Jimmy Sabater, por ahí pasaron, por mi casa pasaron todos los grandes de esa época. Y todo gracias a que Cali permitía que así fuera. Entonces vamos a seguir recortando esta época de Huachito, esta época de Cali, y esta época que para mí es inolvidable. Dice así. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso tiempo sin peleas en mi vida 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 Oye, que ritmo de este moroco Bailando contigo me vuelvo loco Oye, que ritmo de este moroco Bailando contigo me vuelvo loco Oye, que ritmo de este moroco Bailando contigo me vuelvo loco Oye, que ritmo de este moroco Oye, que ritmo de este moroco Bailando contigo me vuelvo loco costo tiempo Oye, que ritmo de este moroco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!